La bongeriga tomo ya en nomás No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 a y 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 es el 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 Ngo rata kalan, aku ngele ake Bie jaman semono, kowe janji Karo aku, nang ingatane, kowe ngingkari janjimu Niena kokana, kangen karo sirap mo Tak sabar-sabar, foto monik dompetku Niena kokana, kangen karo sirap mo Tak alas-alas, foto monik dompetku Apa kowe yang ngerasa, tak pedesak bendino Rabakalilah, jeneng kuning hatiku Apa kowe yang ngerasa, tak pedesak bendino Rabakalilah, jeneng kuning hatiku Oke, nge kong tempatnya wunan Kau yang ngerasa, tak pedesak bendino 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo